Hola amigos de Mercado Negro, sean bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy nos encontramos en las oficinas de Movistar para conocer más acerca de su nueva propuesta de contenido de entretenimiento multiplataforma, el cual acaba de integrar a su oferta a Disney Plus y a Star Plus. Para conocer más acerca de este nuevo beneficio, nos acompaña el día de hoy Luis Eduardo Garbán. Él es gerente de marca y contenido de Movistar. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Aviva Gil. Gracias por estar acá. Luis, gracias por recibirnos. Y nada, bueno, el público quiere saber de qué se trata este nuevo beneficio, a cómo se originó, a qué se debe y sabemos que se acaba de iniciar el 1 de julio, se acaba de aperturar. Así es, el 1 de julio lanzamos este beneficio y esto se da en el marco de lo que ha sido siempre un norte para nosotros, que es brindar la mejor experiencia de entretenimiento multiplataforma para nuestros clientes. Nosotros buscábamos reforzar nuestra oferta de contenidos, que tiene una propuesta diferencial en cuanto a contenido nacional, con lo mejor del contenido internacional. Y cuando hablo de contenido internacional estoy hablando de ficción, de series, de películas y de los grandes eventos del deporte mundial. Y definitivamente el grupo Disney era quien nos podía brindar ese, digamos, ese valor agregado a nuestra oferta. Y nosotros estamos hoy muy orgullosos de poder ofrecerle al mercado que tanto Disney Plus como Star Plus, dos plataformas espectaculares de contenido, se sumen a la oferta de, digamos, que se sumen al producto Movistar TV como parte de la entrega al cliente. Justamente lo que mencionas, más ahora en la época donde todo el mundo consume streaming, que es lo más popular, por así decirlo. Pero también nos preguntamos, ¿por qué fue Disney Plus y Star Plus? ¿A qué se debe y cómo se logró este acuerdo con Disney? Sí, yo creo que es indudable que el actor más importante del mundo en generación de contenidos de clase mundial es el grupo Disney. Y como bien dices, lo que ha ido variando con el paso del tiempo es el modelo de consumo, digamos, del contenido. Hoy existe una manera híbrida de poder acceder al entretenimiento, a la información, a los grandes eventos que se da por la oferta lineal, la oferta broadcast tradicional y también por el contenido en streaming que tiene tanto contenido en vivo como contenido bajo demanda. Nosotros con esto hemos dado un paso muy importante hacia diversificar esta oferta y que nuestros clientes no solamente accedan a lo mejor del contenido nacional, no solamente accedan a lo mejor del contenido lineal internacional, sino a lo mejor del contenido de streaming del mundo. Perfecto. Bueno, una gran sorpresa para muchos de los clientes antiguos de Movistar que se mantienen, pero también un atractivo, ¿no? Un plus para los nuevos clientes o nuevas personas que quieran contratar un servicio de cable con Movistar. ¿Cuánto tiempo va a estar disponible este beneficio? ¿Qué incluye? ¿Cuántas cuentas me puedo crear? Más o menos, si nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, el beneficio está disponible en principio por 18 meses. Entonces, estamos hablando de que los clientes, tanto los nuevos clientes como los actuales clientes de Movistar TV pueden acceder al beneficio, ¿no? Y esto, claro, tiene, digamos, todas las ventajas de poder acceder a las, bueno, primero por el lado de Disney Plaza, a las franquicias más relevantes del mundo. Estamos hablando de Marvel, estamos hablando de Star Wars, estamos hablando de todo lo que Disney y Pixar puede ofrecer. Nada, es inacabable, digamos, la cantidad de contenidos que han marcado, creo yo, la vida de todas las personas en todas sus etapas, ¿no? Y por el lado de Star Plus, con una oferta muy potente de series, de, digamos, de comedias, de películas y sobre todo lo mejor del deporte mundial. Estamos hablando de transmisiones en vivo, de las principales ligas del mundo, de las principales ligas europeas, de la Champions, del tenis, de la Fórmula 1, el fin de semana. De verdad, era impresionante ver la transmisión de, por ejemplo, de Wimbledon, que actualmente se está jugando con, digamos, cada una de las canchas. Anteriormente, pues, cuando, por más que hubieran muchos, o que existen muchos canales de deportes, siempre se tenía que elegir por la gran cantidad de partidos que se juegan. Hoy, pues, cada, digamos, cada cancha tiene su propia transmisión, ¿no? Y el fin de semana, como decía, en paralelo con la Fórmula 1, la verdad que es apasionante la cantidad de, digamos, de contenido al cual pueden acceder nuestros clientes. Y esto, nada, está disponible, como digo, desde el primero de julio. Los clientes tienen que redimir este beneficio a través del app Mi Movistar. Nosotros tenemos el app Mi Movistar, que es el app que permite a los clientes autogestionarse, ¿no? Poder, digamos, acceder a la información de su facturación, a la información de sus recibos, adquirir algún producto, pagar su recibo, cambiar de plan si lo quisieran. Pues, ahora también van a poder encontrar un llamado dentro del app Mi Movistar, donde muy claramente van a poder ver dónde pueden suscribirse a esta promoción, que, como digo, está disponible por un año y medio, en principio. Claro, entonces, como nos mencionas, los clientes de Movistar, nuevos usuarios, también solo necesitan ingresar por sus celulares a la app Mi Movistar y ahí encontrarán el apartado que dice agregar o acceder al beneficio, me imagino. Así es. Brevente, ¿nos puedes contar cómo son los pasos? Simplemente ingresar a la app. Sí, hay que ingresar a la app. El llamado lo van a encontrar. Movistar, ahí tienen que, digamos, aceptar los términos y condiciones. Bueno, si es que no tienen descargado el app Mi Movistar, pues, digamos, descargarlo de las tiendas es muy fácil y registrarse con el nombre del titular. Y luego de eso, pues, encontrar el llamado de la promoción. Y, bueno, seguir unos pasos que, la verdad, los tenemos muy bien explicados en un video para que los puedan ver. Sí, justamente lo que menciona Luis. Tenemos un video, Movistar tiene un video donde se explica súper a detalle y lo podemos ver. Lo vamos a ver a continuación. Por favor, disfrútenlo. Vamos a ver a continuación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! este tutorial súper explicativo, surge una pregunta Luis los usuarios que ya cuentan con una cuenta de Disney o Star Plus, ¿cómo se inscribirían a este beneficio? Bueno, ellos pueden acceder perfectamente a la promoción, lo que tienen que hacer es loguearse con el usuario y contraseña que utilizan en estas dos plataformas en Disney Plus y Star Plus, en el app Movistar, y con eso su suscripción que se facturaba en Disney se pausa automáticamente por todo el tiempo que dure la promoción Ah, genial, bueno, entonces no hay dudas respecto a cómo acceder a este beneficio, pero ahondando más en la oferta de entretenimiento en multiplataforma que tiene Movistar, aparte añadido a Disney Plus y Star Plus que ahora se suman a la familia, ¿qué más podemos encontrar en Movistar TV? Sí, bueno con esto Movistar TV robustece su propuesta de valor que además tiene, digamos una una experiencia de más de 20 años buscando innovar siempre en cuanto a la oferta de contenidos tenemos una oferta de contenido lineal de canales nacionales exclusivos que son muy muy importantes para nuestros clientes estamos hablando de los dos canales de noticias más importantes que son además los de mayor credibilidad como son Canal N y RPP TV tenemos un canal de deportes que tiene contenidos y transmisiones muy relevantes como Movistar Deportes ¿no? de hecho en septiembre arrancan las clasificatorias pues si tendremos las clasificatorias para ofrecerle a nuestros clientes con toda la emoción que eso trae tenemos a Movistar Plus que es un canal de estilo de vida que sabes que ha ha sido digamos este que ha llevado a las casas de nuestros clientes contenidos icónicos de gastronomía de viajes y que además hoy viene renovando también su oferta de contenidos con lo cual nosotros siempre hemos considerado pero igual Perú además ¿no? o el Perú que trae digamos los partidos del torneo local el torneo clausura en este caso para nosotros siempre ofrecer contenidos diferenciales contenidos que nuestros clientes puedan disfrutar ha sido digamos un norte importante pero además poder amplificar su experiencia a muchos más espacios que el hogar y para eso también tenemos Movistar TV App Movistar TV App permite que nuestros clientes puedan acceder al contenido que ofrecemos desde cualquier lugar en cualquier dispositivo ¿no? nosotros digamos toda la oferta de contenido de canales que tenemos en Movistar TV pues puedes revisarla con tu celular con tu tablet o donde te encuentres generando una cuenta en Movistar TV App entonces esto lo que genera es además tienes una serie de funcionalidades avanzadas ¿no? si un programa se emitió el día de ayer y lo quieres volver a ver o lo quieres ver porque te lo perdiste tienes una función para acceder a los últimos 7 días de contenido o sea de verdad lo que buscamos es que el cliente esté en contacto permanente con aquello que le interesa con aquello que lo emociona con aquello que del que finalmente forma parte de una comunidad de seguidores ¿no? y claramente con Disney y con Star Plus estamos reforzando ese propósito en el que vamos a seguir buscando maneras de seguir innovando perfecto y ahora hablando de la comunicación que ha empezado a perder el 1 de julio ¿cómo vienen difundiendo esta noticia este beneficio? lo hemos visto lo hemos podido ver en el medio tradicional pero también en digital ¿están haciendo alguna acción en específico aparte de esto? bueno la campaña de lanzamiento de Disney y Star debo decir que es la más importante este año para nosotros esta es una campaña que nos llena de mucho orgullo hemos trabajado con muchísimo esfuerzo en ella todo el equipo de trabajo para hacer un despliegue 360 que en realidad se sale del cliché del típico 360 no solamente se trata de ocupar todos los soportes publicitarios posibles sino poder hacer una mirada del customer journey de manera completa no solamente al cliente para hacerle el llamado hacia la contratación del servicio sino también acompañarlo en cada una de las fases que le lleve hasta poder tener este contenido digamos incorporado prueba de ello también es parte del video que veíamos anteriormente es poder ser muy didácticos poder explicar al cliente exactamente todos los pasos que tiene que seguir y que de alguna manera cualquier duda quede despejada para que cuanto antes pueda acceder al beneficio claro que sea mucho más sencillo y como tú dices puedan acceder y disfrutar de este gran beneficio en verdad sí yo creo que además debo decir que hemos contado con muchísimo apoyo de Disney también para el despliegue de esta campaña hemos trabajado muy coordinadamente hemos lanzado un spot que creemos que recoge toda esa emoción que tienen los distintos esto va dirigido a toda la familia y a todos los públicos hay contenido para todos los gustos y hemos buscado reflejarlo en la campaña y de verdad estamos muy contentos del resultado genial Eduardo gracias por darnos esta entrevista déjame nada más sí claro solo déjame añadir quiero agradecer a nuestras agencias que han trabajado de la mano con nosotros a BML Guayanar a Avas para todo el despliegue de la comunicación en general el grupo del OPP porque de verdad hemos trabajado como un solo equipo para que esta campaña tenga todo el brillo que se merece y lo podemos ver atrae a grandes pequeños a todo a todo el público gracias por darnos esta entrevista por contarnos más a detalle qué es lo que han venido trabajando y por fin podemos ver el resultado y nada por favor invito al público a que pueda ser parte de este gran beneficio esta gran noticia por parte de Movistar no claro que sí invitar a todos los clientes de Movistar que ahora mismo si no lo tienen descarguen el app Movistar o en el app Movistar van a encontrar digamos una facilidad enorme para poder interactuar con todos sus servicios pero adicionalmente van a encontrar el beneficio de tener a Disney Plus y Star Plus sin costo adicional por ser cliente de Movistar háganlo ahora y disfruten de este gran contenido ahora Movistar TV viene con Disney Plus y Star Plus sin costo adicional y también con risas con nervios con bocas abiertas y piel de gallina con canciones con intriga con 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 Disney Plus y las mejores historias del mundo con Star Plus las mejores series películas y deportes en vivo de ESPN con velocidad con fibra Movistar con todo pídelos hoy y llévate Disney Plus y Star Plus sin costo adicional solo con Movistar con todo ¡Gracias!